Hoy, como les decía, en este tiempo de la Navidad, nos encontramos con esta fiesta de los santos inocentes, que todos conocemos. Y hay como dos o tres aspectos que pudiéramos meditar en torno a la palabra. Herodes, el Grande, por supuesto, se obsesionó con el poder. Y, por su obsesión por el poder, mandó a matar a tres de sus hijos, porque pensaba que lo iban a destronar. Se murió antes de que se pudiera aplicar el decreto en que se sintió amenazado por las autoridades judías, y entonces mandó a matarlos también, pero, como les decía, se murió antecitos y entonces no se cumplió ese decreto de Herodes. Y es curioso que cuando el ser humano se obsesiona por el poder, cuando ese poder se ve amenazado, cuando el poder se ve amenazado, inmediatamente reacciona, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Eliminando a aquel que lo está amenazando. Vuelvo y repito, él se sintió de pronto amenazado por tres de sus hijos. Pues claro que no fue enseguida que los mandó a matar, sino uno después del otro. Y entonces, vuelvo y repito, cuando el poder se ve, el poder civil se ve amenazado por alguien que de pronto le está incomodando, entonces, ¿qué hace el poder? Destruye. El poder civil no, el poder que maneja o ostenta el ser humano. Manda quebrar, perdónenme la expresión, que se me salió, al que sea. Eliminar al que sea. Y eso le pasó, en ese caso, a Herodes con los niños. Les recordarán el texto que fue proclamado hoy. Entonces decía que Herodes, los reyes magos, el Señor les dijo en un sueño, y entonces ellos se volvieron a sus países por otro camino. Entonces no fueron a Herodes. Entonces, claro, Herodes cuando se enteró, pues claro que aquí está toda la figura, y bueno, en fin, muchas cosas. Pero lo interesante es que mandó a matar a los niños de dos baños para abajo, dice el texto. Y yo creo que nosotros los seres humanos, o antes de entrar en eso. Segundo aspecto, la primera lectura nos hablaba de la luz y el hombre que camina en la luz. En la Navidad y durante todos estos días, necesitamos uno de los, de las figuras, podemos decirlo así, de Jesús, es que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y retomando al profeta de Isaías, ¿no? Un pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Y el Evangelio de San Juan va a decir, yo soy la luz del mundo. Y en Navidad celebramos eso, la luz del mundo. Como dice, el día de Navidad, el 25, reflexionábamos, cuando San Juan decía en el prólogo, en el capítulo primero, decía, la luz brilló en medio de las figuras. Jesús es la luz. ¿Qué está llamado el ser humano? El ser humano, ustedes y yo, estamos llamados a dejar que la luz brille en nuestro corazón. Y estamos llamados, como seres humanos, no sólo a que la luz de Dios brille en mi corazón, sino que yo camine en la luz. Y de esa manera, yo cada vez más vivo esa palabra que dice, somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Y entonces, como hijos de la luz, estamos llamados a obrar conforme a los hijos de la luz. Por eso la palabra también va a decir eso, ¿no? Nosotros ya no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. Y si somos hijos de la luz, pues caminemos a pleno día. Que nuestras obras sean las obras de la luz. De las obras de la luz. ¿Y qué significa eso? Que ustedes y yo tenemos claro que hemos puesto nuestro corazón en el Señor. Es decir, que nosotros nos dejamos mover por el Señor. Es decir, que ustedes y yo reconocemos a Jesús en el corazón, nos dejamos mover por el Señor y obramos conforme a eso. Es decir, obramos y actuamos según qué. La luz. Y entonces en la primera carta colocaba ese paralelo, ¿no? La oscuridad y la luz. Si somos hijos de la luz, pues obramos conforme a la luz. Y si somos hijos de la oscuridad, bueno, entonces estamos como en pecado, estamos en pecado, entonces comenzaremos a obrar conforme a eso. No, ustedes y yo, que hemos recibido al Mesías en su nacimiento, pues nos dejamos iluminar el corazón por él y caminamos según la luz. Caminamos según la luz. ¿Qué significa eso? Que a nosotros, las cosas del mundo, no nos obnudilan, no nos enajenan, no nos enceguecen, sino que tenemos claro, somos claros que el Señor Jesús es el que mueve nuestra existencia. Porque si nosotros nos dejamos guiar conforme a lo que mueve el mundo, es decir, al mundo este oscuro, a este mundo oscuro, pues terminamos, ¿qué? Haciendo lo mismo que el mundo hace. Y de manera especial, cuando ostentamos el poder, cuando retenemos el poder, destruimos al que sea. Y arrasamos con el que sea. Tal vez ustedes y yo vivimos como en una burbujita, yo a veces pienso, vivimos como en una burbujita, ¿no? Y a ustedes y a mí de pronto no nos afecta tanto eso, entre comillas. Pero la realidad del mundo, eso es terrible. Suelo colocar un ejemplo de que, imagínese que usted está haciendo fila, claro que eso no pasa aquí en Colombia, gracias a Dios. Están haciendo fila en alguna institución pública, y entonces las filitas son como un truicito largas, a veces, es un truicito. Y abren las puertas y eso la gente se bota. Y entonces, si hay que pasar, encima de este y de esta y aquello, y como suelo decir también, vuelan pelucas, carteras, tacones, de todo vuela, porque todo mundo se lanza. Porque queremos llegar allá en primer lugar, y eso pasamos por encima del que sea. Mire, guardando las proporciones, eso es lo que a veces nosotros los seres humanos hacemos en la cotidianidad. A veces arrasamos, y pasamos por encima, y destruimos. Y cuando ustedes y yo retenemos el poder, cuando ustedes y yo manejamos el poder, si no tenemos claridad de las cosas, todo aquel, o sí, aquel que uno cuando se siente amenazado por aquel o por aquella, inmediatamente lo descabeza. Y terminamos funcionando así. No como hijos de la luz, sino como hijos de la oscuridad. Y ese es un peligro. Mire, es un peligro que ustedes y yo lo tenemos a la mano. Es decir, ninguno de nosotros está exento. De ahí que la palabra de Dios diga, mire, estén en vela y vigilantes. Es decir, como ustedes y yo estar pendientes de volver siempre sobre lo fundamental. Porque es que uno puede estar diciendo, yo estoy en el Señor, pero estar obrando de otra manera distinta. Por eso es que ustedes y yo debemos estar siempre en vela y vigilantes. Es decir, volviendo sobre lo fundamental y dejándonos confrontar. Dejándonos confrontar. A veces nosotros vamos creando como nuestro feudo, ¿no? Y este es nuestro feudo. Y cuando nuestro feudo se ve amenazado, pues inmediatamente reaccionamos contra eso. No. No es la reacción que deberíamos tener ustedes y yo. No. Porque vuelvo y digo, comienza a enseguecernos nuestro propio feudo. Nos comienza a enseguecer el poder. Nos comienza a enseguecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, eliminamos. Y hay muchas maneras de eliminar. Herodes mandó a matar a todos los muchachitos. Pero hay otras maneras de eliminar. Cuando yo a usted lo ignoro. Cuando yo a usted la estoy ignorando, mi hija. Y no la tengo en cuenta. Ya la estoy, ¿qué? Eliminando. Porque la marginé de mi vida. Usted allá en su cuento, y yo con el mío. Lo eliminé. La eliminé. ¿Y por qué? Porque yo me vi amenazado por su merced. No. La verdad nunca se impone. No es lo que yo creo que es la verdad. La verdad no se impone. La verdad se expone. Y cuando usted expone la verdad, al exponerla, esa verdad se verá que en algún momento bombardeada. Eso es así. Les pongo este ejemplo. Imagínese que usted llega y hace carpeticas. Y entonces, las carpeticas, mientras estuvieron en su casa, para usted sus carpeticas, una belleza. Pero entonces usted dice, las voy a vender. Entonces llega, las lleva a la tienda, y llega y las expone. Pone una carpetica aquí, otra aquí y otra aquí. Cuando usted las expone, pues llega la señora que quiere comprar una carpetica y dice, Ay, pero es que estos colores no me gustan. Mira la otra. Ay, pero es que yo la quería cuadrada y esta es redonda. La otra. Ay, pero es que yo quería florecitas y no azucenitas que tiene eso. Ay, yo quería pajaritos en vez de casitas. Usted las expuso y cuando las expuso, inmediatamente esas carpeticas se ven que amenazadas, bombardeadas por lo que diga el otro. Vuelvo y digo, mientras estuvieron en su casita, perfecto. Las expuso, supe Guadalupe. La verdad no se impone, se expone. Pero si esto, cuando usted después de exponerla, quedó en pie, esa era la verdad. Esa es la verdad. Así de sencillo. A Jesús y el Evangelio no se impone, se expone. Simplemente. Se expone. Y entonces, volvamos y ya termino. Que a ustedes y a mí, que a ustedes y a mí, tengamos siempre la claridad de seguir y de tener al Señor en el corazón. Y teniendo esa claridad, está siempre en verla y vigilante. Saber que Él es, con su nacimiento nos trajo la luz y yo camino en la luz. Y estoy en verla y vigilante siempre dejando que esa luz vaya iluminando mi vida, mi corazón lo vaya iluminando. Y yo creo que si seguimos obrando, en estas tinieblas en las cuales se sigue obrando, nos vamos a seguir matando. Cuando las cosas no son transparentes, usted las oculta. Muchas realidades sucede como la comunidad de Qumran. ¿Explico eso? Qumran es un lugar que queda cerca del Mar Muerto, en Israel. Y había una comunidad de eseños. Era como una secta judía. Eseños. Todo el mundo sabía que eso existía ya, esa comunidad. Pero ¿y qué pasaba adentro? Nadie sabía qué pasaba adentro. ¿Me explico? Después fue que encontraron las bibliotecas y encontraron unos ritos de purificación que hacían los eseños, etcétera, etcétera. Eso es así, ¿cierto? Todo el mundo sabe que eso existe, pero no sabe qué pasa ya. Eso es como algunos, algunas reuniones, ¿no? En nuestras sociedades y en estos momentos de efervescencia y calor, ¿no? Por allá. Todo el mundo sabe que eso existe, pero ¿y qué pasa allá? Eso no se sabe como Qumran. Todo el mundo sabe que eso existe, pero no sabe qué pasa allá. Porque cuando la cosa no es tan clara, usted lo oculta. Usted lo oculta. No. Caminemos como hijos de la luz. Y no como hijos de la oscuridad. Y entonces, de esa manera, el poder se hizo para servir, no para destruir y arrasar con el otro. Pues que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, que nos apasione el Evangelio y que no nos vaya a enseguecer el mundo. ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo!